La Iguana.tv La inflación sigue siendo el primer enemigo a derrotar en cualquier economía y en la nuestra, agredida, bloqueada y perseguida. Además de ser la tarea prioritaria, es la más difícil toda vez que las sanciones criminales operan directamente contra los ingresos del país, afectando la liquidez para la compra de insumos necesarios para el mercado de bienes y servicios. Y la inflación además impacta negativamente la vida de nuestros trabajadores y trabajadoras porque destruye el poder adquisitivo de la población más vulnerable. Debo decir que nuestros esfuerzos no fueron en vano y que las medidas tomadas fueron las correctas. Y por eso para el mes de diciembre de este año recién pasado, 2023, logramos reducir la inflación en 33 puntos al compararse con el año anterior, alcanzando mensualmente la cifra más baja mensual de inflación en diciembre pasado, que fue el 2.4%. Y puedo decir que ya en enero de este año, la proyección indica que vamos a tener la cifra mensual más baja de más de una década y media. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia La Iguana.tv La Iguana.tv Gracias.